Walter Gubar está del otro lado, señores, vamos a tener una conversación muy, muy interesante con Walter, seguramente, por los temas que estoy viendo acá. ¿Cuánto pagó Larreta por la foto con Clinton? ¿Qué hace, Walter? ¿Cómo va? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? Buenos días para todos. Buen día. Claro, vos sabés que hace varios días que Rodríguez Larreta no andaba pululando por Buenos Aires, y entonces uno dice, ¿dónde diablos está Larreta? Y claro, Larreta se fue a hacer una gira por los Estados Unidos, que es la típica peregrinación, digo peregrinación porque tiene casi una cuestión de fervor religioso de muchos políticos argentinos, esta cuestión de ir a Estados Unidos a rendir pleitesía, pero además de... A rendir cuentas, Magdalena. ...y que te den, digamos, la bendición, lo importante es la foto que te podés sacar, con quién te podés encontrar, cada selfie vale sus buenos mangos. ¿En serio me estás diciendo que se garpa por eso? Pero, escúchame, claro, pero, a ver, primero, Larreta estuvo con John Kerry, un demócrata importante en temas de relaciones internacionales. Ahora, lo que sí sabemos, positivamente, es que Bill Clinton, ya sea para dar una conferencia o para, digamos, juntarte a almorzar y sacarse la foto, en realidad a Clinton le exige más o menos el mismo esfuerzo que levantarse una becaria, este, te cobra 100.000 dólares. ¿Cuánto dijiste, Walter? Esto es una tarifa. ¿Cuánto dijiste, Walter? Déjalo ahí, por favor, Claudia, porque hace ruido el ventilador. ¿Cuánto dijiste que cobra la foto Clinton? La conferencia o la foto con almuerzo incluido, digamos, son 100.000 dólares. Lo mismo cobra el exgeneral Colin Powell. ¿100.000 dólares? ¿100.000 dólares? Claro, digamos, te dicen que no es para él, te dicen que es para la fundación presidencial Bill Clinton, viste que cada presidente de Estados Unidos tiene una fundación. ¿Y de dónde lo saca Larreta los 100.000 dólares? Bueno, lo sé, pero a ver, vos querés que... Eso no lo sé, pero no... Bueno, pero para, Walter, Walter, de todas maneras, de todas maneras, para un segundo, para un segundo. Digamos, ¿cómo bien pensamos lo financia la campaña de Larreta? No, no, no hay ninguna posibilidad de eso, no existe eso. Si, digamos, para esta campaña, cada uno supuestamente pone, no sé, que dice que gastaron 3 millones de pesos, 4 millones de pesos, imposible. No llega nunca a 100.000 dólares para una foto. Digo, esa guita sale... Esto es, digamos, es casi, te diría, un procedimiento estándar. Bill Clinton no se mueve... Digamos, a Bill Clinton no lo mueve por menos de 100 lucas verdes. Lo mismo que a varios otros políticos norteamericanos. Bueno, es tremendo lo que estás diciendo, Walter, es realmente tremendo. ¿Sabés por qué? Porque hoy leía, leía algunos artículos que se habían juntado ahora con Susan Segal, que es la Council of Americas, que es, digamos, esta entidad que creó Rockefeller en algún momento, y que queda en manos de los empresarios norteamericanos, que tienen intereses en la Argentina, claramente. La Fundación Ford, digamos. Sí, claro, exactamente, que es muy grave. Yo no sé si todos estamos en condiciones de entender de la gravedad que significan este tipo de organizaciones. Para muchos, para muchos, creerán que, no sé, es el ratón Mickey con Minnie, y que te reciben en Estados Unidos, y que está todo bien, y que van a traer prosperidad a la Argentina. Estos tipos nunca se van a prosperir a ningún lado, te diría que todo lo contrario. Y que tienen intereses fuertes en que, bueno, obviamente, en hacer sus negocios. Y me parece increíble, sinceramente, una cosa es que vos te saques una foto con Bill Clinton, y otra cosa es que directamente vas a la mandamás del Council of Americas. Es increíble, realmente. Bueno, pero es que ellos necesitan, digamos, ellos necesitan que, este, parte del establishment estadounidense, les dé el visto bueno, elogien, digamos, a este político que, digamos, seguramente es distancia del peronismo y del populismo. Claro, claro, claro. Y eso cuesta, digamos, porque así como en Estados Unidos, cuando contratás un abogado, el abogado te cobra por hora, no es que Bill Clinton se va a sentar alegremente a charlar sobre la Argentina, porque le interese la personalidad de Rodríguez Larreta. Entonces, este, esto tiene, como te decía, tiene un tarifario, ¿no? Realmente me dejaste, me dejaste, digamos, no entiendo absolutamente nada. Pero no solamente porque tenga un tarifario. Está bien que te cobren, eso es entendible, digamos, la mayoría de estos tipos cobra por conferencia, por foto, pero no sé de dónde le saca Larreta, digamos. Esos 100.000 dólares no sé de dónde lo saca Larreta, sinceramente. Y eso me pone, no sé, que se... Te digo, para también sacarte de dudas, no es que se me ocurra, la cifra tampoco es que se me ocurra a mí, lo hablé ayer con tres consultores políticos importantes, los tres me confirmaron la cifra, de cuánto vale un almuerzo con Bill Clinton, o una conferencia de Bill Clinton, que para el caso es lo mismo. ¿330.000 euros cobra Bill Clinton por conferencia? Bueno. ¿Eh? ¿330.000 euros? ¿330.000 euros? No sé, sí, no sé en dónde será. Seguramente esa es la tarifa para Europa. Para Europa, exactamente. Mira, Bill Clinton y Barack Obama cobran, ya se han cobrado 104 millones de dólares en conferencias, en 10 años. Claro. Sí, sí, Obama también, me olvidé, digamos, yo te mencioné al general Colin Powell, el famoso general negro de la guerra del Golfo, pero Obama también, digamos, es parte del sistema estadounidense lo que te estoy diciendo. Digamos, en Estados Unidos a nadie se le caerían las medias por esto que estoy diciendo, pero efectivamente, también sería para nosotros muy interesante continuar esta averiguación para saber quién pone la tarasca, porque una cosa es que salga de algún fondo de campaña, o de empresario, o lo que fuera, y otra que salga del gobierno de la ciudad. Mira, Barack Obama cobra medio millón de dólares, o sea, 500.000 dólares, una conferencia de 45 minutos. ¿Sí? Medio millón. Me parece que te quedaste corto, ¿eh? Mira, Donald Trump, en el 2006, cobró también 500.000 euros. Tony Blair, también. Bill Clinton ha llegado a cobrar 330.000 euros por una conferencia en China, por ejemplo, aunque su caché está en 125.000 euros. Tenías razón, están más cerca de los 100.000 dólares. Todos, Rudolph Giuliani, 270.000 euros, Hillary Clinton, 200.000 euros. Increíble, ¿no? Alan Grispan, mira, de Lehman Brothers, 200.000 euros. Tenés razón. Pero además te digo una cosa, en realidad, digo, el gran error es mío, porque yo tenía este tema ayer para que lo conversáramos después, en el... Tanto me verduguiaste con el narcotraficante que se me quedó en el tintero. Sí. Pero lo gracioso es que los medios argentinos no, digamos, están dando cuenta de la gira, pero no dicen que esa no es una gira gratuita, digamos, que no es que lo reciben porque tienen mucha curiosidad. Bueno, tampoco los medios... Tampoco los medios... La obra... Pero, Walter, Walter, vos le pagás a Clinton y después pagás la ronda de medios en Argentina que te difundan esa foto, o sea, no es el único costo de la foto. Más bien, pero lo estoy contando para que la gente también lo entendamos. Ya sé que vos lo entendés, pero lo que te quiero decir es que no es que los... Digamos, porque nosotros nos creemos el ombligo del mundo. Entonces nosotros, digamos, los medios argentinos alimentan la idea de que en Estados Unidos están desesperados por conocer la obra de un prohombre que se llama Horacio Rodríguez Larreta. Sí, claro. Porque no le importa a nadie y que en los medios norteamericanos ni va a aparecer. Bueno, señores, esta es la situación. Fue espectacular esta columna, Walter, nos haces pensar a todos. Realmente, la cuestión es la siguiente. Hay una compra excesiva de gasolina ante el miedo de que hace escasez en Gran Bretaña, señores. Y quienes votaron el Brexit, o sea, la salida de la Unión Europea, fueron los propios ciudadanos. O sea, que tienen que hacerse responsables. Acá, la ciudadanía tiene que hacerse responsable de lo que está pasando en los distintos países donde viven cada uno de esos. Así como los alemanes se tienen que hacer cargo de haber votado un referéndum para que el Estado se haga de 240.000 viviendas, para que se regule el mercado inmobiliario, bueno, también los ingleses deberán hacerse cargo de lo que han hecho. Hoy no tienen combustible, señores. Un 500% aumentó el combustible de un día para el otro. Claro. Es como llegar el litro... No tuvieron en cuenta esos detalles. Bueno, si no tuvieron en cuenta, son unos boludos, digamos. Es un problema de la ciudadanía, digamos, que no se informaron antes de votar. Pero es como llevar un litro de nafta acá en la Argentina a 600 mangos. O sea, se está realmente enrareciendo todo el clima en el Reino Unido. Y hay que decirlo, porque si aumenta el combustible, va a aumentar la mayoría de los productos. O sea, la mayoría de la carestía va a aumentar un 500% más o menos. Entonces, han entrado en pánico los ciudadanos y llevan combustible hasta en recipientes potencialmente peligrosos. Un ejemplo dice acá el diario Infobae, que responde a Estados Unidos, es una mujer que fue filmada vertiendo combustible en botellas de plástico. Se lo llevan en botellas de plástico. ¿Quiénes empujaron al Brexit al Reino Unido? Fueron norteamericanos en esta alianza que han hecho con los australianos y que, bueno, evidentemente, trae sus problemas. Ahora, ¿los norteamericanos se van a hacer cargo del combustible en el Reino Unido? Por ejemplo, estamos viendo colas tremendas. Si vos ves las fotos, son realmente espantosas, digamos, se le cagan de risa a Venezuela, pero, pero, muchachos, ¿cómo va la cosa? Es impresionante, parecen colas más que tienen que ver con la época de Alfonsín acá en Argentina que con el Reino Unido. La hiper. También hay que ver, ¿no?, cómo es el castigo del resto de la Unión Europea para con Inglaterra o Gran Bretaña, en ese sentido, porque no les gustó ni medio que se vayan. Pero no hay castigo, digamos. Digamos, vos estás, sos parte del mercado común, o no lo sos. Si no lo sos... Bueno, pero el resto del bloque de mercado común no puede, digamos, acercarles justamente la situación de productos para que no tengan ese tipo de productos. No, no, no. Los aíslan, los aíslan aislados. No, no, te venden los productos al precio que le venden a cualquier país que no es parte de la comunidad. O sea, digamos, no es que te dejan aislado. Vos te aislaste. La sociedad británica... Se cortaron solos. Claro. Ellos se cortaron solos. No es que te echaron ni que vos te vas a ningún lado. O sea, digamos, tu sociedad votó ser parte de otro esquema comercial. El problema es que el otro esquema comercial no te contiene. Y te dejan afuera. Y te pasan estas cosas. Y te pasan estas cositas que son bastante complicadas. Es muy interesante lo que decía recién Guillermo que esto es el liberalismo extremo. Es lo que querría Milley, por ejemplo, ¿no? O sea, un Milley te llevaría a... Bueno, ¿cuál es la diferencia entre Boris Johnson y Milley? Nada, ninguna. Viste que te dicen que Boris Johnson es un impresentable, que es un tipo que llegó... Bueno, Milley hace cuándo? En el 2016 decía que el Brexit... 2016, ¿eh? Sí. Milley decía que el Brexit iba a ser exitoso. que había que ir rumbo al Brexit. ¿Por qué? Porque siendo el Brexit el dólar se iba a fortalecer respecto al euro. Va a haber un dólar mucho más fuerte, que era lo que pedía Estados Unidos, y el euro se iba a caer. Bueno, se fortaleció el euro en vez del dólar y todo lo que dijo Milley no pasó. Todo al revés. Claro, exactamente. Claro, termino siendo todo al revés. Sí. Está todo bien, digamos, esto ni siquiera es una crítica, es simplemente leer los artículos de Milley en el año 2016 y te va a dar cuenta que lo que hablaron fueron pelotudeces. Bueno, este es el liberalismo extremo, muchachos. Cuando el Estado se retira y, bueno, te deja que vos te las arregle como puedas. Interesante. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sabés lo que pagar 600 pesos el litro de combustible? No, claro, ¿cómo hacer para venir a la radio? No, no, impensado. Una locura. Impensado. Pero aparte, no solamente el vehículo, digamos, ¿cómo subís al transporte público de pasajeros? Que tiene que aumentar el 500%, porque es el insumo principal, digamos, del transporte público de pasajeros. No, y todo, distribución de alimentos, ambulancias, bueno, en fin, la vida misma, ¿no? Bueno, hay que ver cómo termina todo esto. Estas son las consecuencias de los países que se hacen los liberales y de las libertades supuestamente mal entendidas, digamos, ¿no? Mal entendidas, claramente. Esperemos que no termine con una crisis social, ¿no? Y que termine... Pero ¿y cómo crees que va a terminar? Vos viste la escuela de... Es imposible que no que no haya crisis social. Sí, va a haber crisis... De hecho, al aire, digamos. Te repito, es como hoy ir a pagar el litro de combustible cinco veces más de lo que lo estabas pagando. Ayer... O sea, tenés que pagar 600 pesos el litro. ¿Cómo haces? Bueno, en Francia se armó un quilombo bárbaro cuando empezaron la nafta. Claro, todavía lo tiene Macron, ¿eh? Todavía lo tiene, ¿eh? Le tiraron un huevito. Sí, no, está complicada la situación en Francia. Alemania también se complicó pero como empezó a complicar la situación cambió ya el poder y entonces eso tranquiliza mucho. Ayer veía un artículo me lo mandó un compañero de los países nórdicos. Los países nórdicos se han corrido todos de la derecha a la izquierda. Sí. Todos, absolutamente todos. Es cierto. Los cinco países donde se... digamos, se saca una puntuación de si sos o no feliz, los cinco países más felices del mundo pasaron a la izquierda. Los cinco, ¿eh? después de la pandemia. Dijeron, hay que ser más solidario, hay que entender al otro, hay que ir para este lado. Bueno, todos se fueron para ese lado. Es como para pensarlo, digamos, ¿no? Por supuesto. Es como para pensarlo. Sobre todo cuando muchos se están derechizando. Claro, en... Bueno, pero para, para también. Eso es un error que yo he cometido varias veces. ¿Derechizando quién? ¿Chile? No. Al contrario, la derecha está pasando a la extrema izquierda, digamos. Bueno, pero en Chile ayer los inmigrantes le están prendiendo fuego las cosas a los que vienen de Venezuela. Eso habla claramente de que también hay una derecha un poquito fortalecida. Pero para que venga la elección. Hay que ver cuando venga la elección. Hay que ver. Y Bolsonaro tiene un 28% de imagen positiva, ¿eh? No, no, no sé si se está derechizando América Latina. Es lo que quiere la derecha, claramente. La derecha quiere derechizar, pero tienen algunos problemitas, ¿no? Algunos problemitas se están encontrando en el medio. Bueno, 11, 23, 40, compromised, 10, 24,